Hola Revenques, bienvenidos a Revenque Royal, el canal de los Battle Royale, les saluda Revenque Maestre, aquí una vez más con esta sección de AsolasCon, hoy con Watan, un juego que no está digamos entre los juegos más anunciados y más nombrados dentro del panorama de los videojuegos, pero que es un indie que por casualidad hemos jugado y que nos ha gustado mucho, sobre todo por la alegría y por el buen rollito que da el jugarlo, ahora lo verán ustedes en esos primeros minutos que le vamos a ofrecer, como ya viene siendo habitual en esta sección de AsolasCon, donde mostraremos a lo largo de 15-20 minutos un video de aproximadamente 15-20 minutos, donde les mostraremos los gráficos, la jugabilidad, el apartado artístico, todo lo que suelen cerrar a la producción de un juego, lo van a tener ustedes con este videojuego producido por Anapurna, conocida por otros videojuegos indies de cierto nombre, y nada, vamos a empezar, ya yo he realizado una partida, lo que voy a hacer con ustedes es dejarles una partida desde el principio, para que vean como arranca y como se va formando este mundo de Watan, que ya sin más les paso a presentar. Jugaremos una partida nueva. ¡Gracias! Pues nada, aquí tenemos esta presentación de este nuevo mundo, aquí tenemos a nuestro personaje principal, el señor alcalde, con su sombrero o bombín característico, su bigotito, un cubo de color verde, y nada, decir que el juego lo tienen para Playstation 4 y también para PC, lo pueden conseguir en la tienda de Epic Games Store, la tienda del Fornite, y nada, nosotros lo vamos a jugar en mando, se puede jugar también con teclado, pero para nosotros este tipo de juego nos resulta mucho más fácil jugarlo con el mando. Así que vamos a empezar. Como podrán ver, el juego está subtitulado en español. Diálogos no va a haber, salvo el característico de los personajes, que ya verán ustedes cómo se comunican. Vale, girar la cámara con el ET y RT. ¡Vamos a sentarnos en la piedra! ¡Vamos a sentarnos en la piedra! ¡Descubrimiento! ¡Otra piedrita más pequeña! Saltar con la A ¡Gracias! ¡Aviva! ¡Hola otra vez, piedra! ¡Hola! Bueno, aquí está el señor alcalde con su primer amigo La piedrecilla ¡Cógeme, dice! ¡Jodida! Vale, pues nada, primer juego ¡Coger a la piedra! Como ya les decía es un juego bastante sencillo Parece que al señor alcalde le ha hecho ilusión el juego ¡Ah! que le propone las piedras Ya la cogí Soltamos con la B Con el joystick derecho podemos seleccionar un nuevo personaje ¡Tu turno! ¡Venga! Ahora le toca a la piedra perseguir al señor alcalde A ver qué pasa aquí Parece ser que la piedra grande se encendió Mañana rocosa Algo pasa con la piedra grande ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mi madre! Pues nada, ya tenemos una piedra grande también una piedra pequeña al señor al señor alcalde Al alcalde se le salen los ojos del casco ¡Ay! ¡Hola! ¡Otra vez roca! ¡Hola alcalde! Atrapa al alcalde Atrapa al alcalde coge de la mano con X ¡Chao! ¡B砂ta alcalde! ¡Chao! ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! Se le acaba de ocurrir una idea brillante Al señor alcalde Vamos a ver cual será Un placer conocerte Vale, saludar Vamos a usar la bomba mágica El solitario alcalde nunca se había dado cuenta antes Pero bajo su sombrero escondía Un poder muy extraño Una vez más Un poder muy extraño Un poder muy extraño Un poder muy extraño Algo ha pasado El señor alcalde se sorprende Algo está ocurriendo Algo está ocurriendo Vale, esta es la presentación Hemos tenido un pequeño tutorial Y nada, ahora empieza el juego ya Bueno, empieza no, continúa Y bueno, todo el juego es así Se van a ir sucediendo una serie de Pequeños retos Algo ha ocurrido Está saliendo el sol Claro Quería que siguieras brillando, pero... Es hora de despedirse Está hablando con el foco No nos hace falta la luz artificial Porque es de día Una cosa más Puedes acceder al menú Con... Nació de las lágrimas Ha nacido una flor de las lágrimas Donde estaba la piedra Y el foco Vamos a crear un kabum Ya voy, ya voy Ah, que me falta el sombrero Me falta el sombrero Voy a hacer el kabum sin el sombrero Míralo allí Ven para acá Vamos a hacer un kabum entre todos Hola, brote Bueno, ha salido un brote Vale Vale, el alcalde se está preguntando Dónde está su sombrero Vamos a coger el sombrero del alcalde A ver Vamos a hacer la interrogación aquí en la otra planta Qué divertido No, no, no No, no No, no ¡Gracias! 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 Vale, acaba de nacer otra flor. ¡Flor rosa! ¡Flor rosa! ¡Gracias! ¡Me too dice! ¡Gracias! ¡Flor rosa! ¡Flor rosa! y pues nada este habrán podido observar este es el juego de guatán el juego no es un juego demasiado largo es un juego que transcurre a lo largo de cuatro estaciones primavera el verano el otoño y finalmente el invierno se van a ir añadiendo más personajes pero claro estamos en las olas con simplemente quería mostrarles un poco para que vieran un gameplay del inicio del juego de aproximadamente 15 minutos y eso es más o menos lo que tenemos ahora es un juego que recomiendo a todos los que les guste este tipo de juego desenfadado no un juego el típico juego de disparos de matar a nadie en un juego complicado un juego que podría resultar hasta un poco infantil pero no lo es en absoluto y hace los adelantos si quieren jugarlo échenle un tiento se lo van a pasar de 10 porque las aventuras de estos curiosos personajes son bastante hilarantes así que nada rebenques ya saben si les gusta el vídeo dejen un like y me despido hasta el próximo a solas con donde traeremos otro videojuego de los que estemos practicando así que nada un abrazo para todos y hasta pronto rebenques chao chau oh 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 Gracias por ver el video.